¡Muy buenas! Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda, fíjate, escucha muy bien, ¿eh? Te saluda Roberta Medirre. ¡Sí! ¡He decidido cambiarme el apellido! Tal cual. Es una larga y profunda explicación, pero básicamente a partir de ahora te voy a saludar así. Y bueno, de todas maneras sigo siendo la misma. Soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Y estoy aquí para platicar contigo de temas de pareja, de temas de sexualidad, de aquello que tú quieras platicar y preguntarnos. Recuerda que tienes nuestro teléfono en cabina 682-3450, 619-688-2000. Y nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Hoy estoy muy emocionada porque te voy a presentar. Te invito a que nos vayas a ver a través de... ¿WhatsApp? No, a través de Facebook. Que vayas a nuestra página. Hoy vas a poder conocer a quien estuvo siendo mi productora por... Híjole, ya no me acuerdo cuántos años. En Sexo con Roberta. Hoy viene para platicar con nosotros de este tema que ya anunciábamos ayer y que, bueno, yo creo que es un tema... Es un tema que luego genera muchos conflictos en la relación de pareja, pero que también es que como que no sabemos todos cómo hacer y cómo llevar a cabo, que es cómo hablar de nuestra expareja con nuestro nuevo galán. A ver, todos tenemos una historia. Todos, todos hemos tenido un o una ex y pues esas son situaciones que no se pueden borrar, sobre todo cuando tenemos hijos, cuando tenemos todavía situaciones en común o cuando esta persona ha sido de gran impacto en nuestra vida y que, por supuesto, nos afecta como estamos siendo en este momento. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque, a ver, este es un tema muy, muy delicado para la persona que en este momento está en nuestra vida. Muchas veces esto no es nada sencillo. Hoy queremos platicar contigo acerca de qué hacer en estas situaciones o qué no hacer. Es diferente en los hombres, es diferente en las mujeres. Hoy queremos platicar contigo acerca de esto. ¿Has tenido algún problema de esta situación con tu pareja actual? O ya sea que tú metiste la pata o que la otra persona te habla mucho de su ex. ¿Cómo te va con eso? ¿Te molesta? ¿Te genera problemas? ¿Ya lo aceptaste? Y creo que esto también tiene mucho que ver cuando esa otra persona tuvo no solamente un noviazgo, sino que precisamente, como lo decía yo, tuvo hijos, a veces son socios en los negocios y esto tiene que seguir, tiene que continuar. Y tú, como nueva pareja, estás dentro de esta dinámica. ¿Qué hacer con ello? O bien, a lo mejor tú eres esa persona que, pues, como mujer sigues teniendo la convivencia con el padre de tus hijos. ¿Pero qué haces ahora que, pues, has decidido compartir tu vida con alguien más? 682-3450-619-688-2000, el teléfono en el estudio para que nos hables y nos platiques de esta situación, nos comentes tu experiencia o nos hagas la pregunta que quieras formularnos. Hoy, como todos los días, claro, que también tenemos para iniciar lo que ya sabes que es esta sección. Y que hoy, que es miércoles, toca el juguete de la semana. Y el juguete de la semana es... Oh, bueno, esto está fascinante. ¿Tienes cortina en tu regadera? ¿O eres de los que tiene cancel? Y en casa tenemos cancel, ¿no? Pero si tú eres de los que tiene cortina, estos pequeños círculos pueden darle a ti y a tu pareja un tiempo de diversión y seguro que también de risas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, bueno, recuéstate boca arriba, ¿no? Idealmente con tu pene ya excitado. Y aquí lo interesante será, deja que tu pareja intente acertar con los aros en tu pene. Sí, este como juego infantil que todos hemos llegado a tener, ¿no? Que creo que antes los vendían en esta... No sé si todavía existe el Tupperware, pero bueno, creo que era uno de los juegos típicos del Tupperware, que eran de colores los círculos. Creo que todo el mundo lo tuvimos. Aparte, juegos malditos, que lo compraban con el hermano mayor y pasaban por todos los hermanos y seguían existiendo y en perfectas condiciones, ¿no? Exacto. ¿Recuerdas haber jugado eso? O a lo mejor, ¿recuerdas haber ido a la feria de la ciudad y tratar de atinar con los aros a las botellas? Bueno, ahora puedes atinar a algo mucho más divertido que es el pene de tu pareja. Y si ganas, ¿qué tal? ¿Qué tal si acordamos un premio que sea bastante excitante para los dos? Hoy, hoy te invitamos a jugar con los aros de la cortina del baño. Veamos cuántos, cuántos logras ensartar. Ese es el juguete de la semana. Y la pregunta en Facebook fue ¿Cómo hablas de tu ex? ¿Cómo hablas de tu ex? Y bueno, recibimos varias respuestas. Recuerda, te invitamos a seguirnos en las redes sociales. En todas nos puedes encontrar como Sexo con Roberta. También puedes encontrar nuestra página de Íntimamente con Roberta, donde un día antes empezamos a hacerte preguntas sobre los temas que vamos a tratar porque también queremos saber tu opinión, no solo están en las líneas telefónicas 682-3450-619-688-2000 al aire, sino un día antes empezamos a preguntarte en Facebook porque nos interesa saber qué opinas respecto a nuestro tema del día. Y ahora hemos preguntado ¿Cómo hablas de tu ex? ¿Qué son las cosas que dices de él o de ella? Porque de verdad es que esto pudiera ser algo que impacte mucho tu relación de pareja. Fíjate que conforme ha ido pasando el tiempo, tanto en experiencia personal como lo que he visto y escuchado en terapia, de verdad es que me doy cuenta, y digo, y me encantaría, a veces bromeo diciendo que cómo me encantaría poder hacer un sitio, así como en los productos de Amazon, ¿no? o de compras en línea que todas las personas van y dan sus reviews, que le ponen, no sé, dos, tres, cuatro estrellitas de cinco y que dices, no, este, que te preguntan los pros y los contras, no, no, tiene muy buena calidad, este, pues no, no está tan bueno, pero por el precio está bien o sí se ajusta o no, no, no viene bien a la medida, cómprate una medida más grande, ya sabes, y eso te ayuda a elegir tu compra, de verdad, cómo me encantaría, cómo me encantaría, me encantaría, por favor, que existiera una página de esas para los seres humanos, en verdad, no te rías, no te rías, piénsalo, mira, tiene sentido, imagínate que tú estás, conoces a alguien, ¿no? y empiezas a salir con esa persona y dices esto, me gusta, me agrada, ¿no? este, esta guapetona, esta guapetón, pero imagínate que pudieras acceder a una página, ¿no? donde estuvieran los reviews de la pareja, a las parejas anteriores, y pudieras ver, que claro, de lo que se quejan, o sea, yo en verdad, es que sí digo, tendríamos que escuchar más a las personas cuando nos hablan de sus exes, empezamos en un estado como de enamoramiento, donde pensamos que es que no, fue mal, porque, híjole, es que ella era una desgraciada, ¿sabes? es que no lo comprendía, pues qué grosera, qué mala persona, y después de un tiempo dices tú, oh my god, es que ya lo entiendo, ¿no? claro, tenía razón, ¿no? de verdad, eso también sucede con los empleados o los empleadores, ¿no? es como, de repente contratas a alguien, al menos me ha pasado a mí, este, en mi práctica, ¿no? con mis asistentes, contratas a alguien y llegan y te dicen, le preguntas tú, ¿y por qué, por qué te saliste del trabajo anterior? no, es que mi jefa era súper grosera, era no sé qué, tal y cual, y dices, no, sí, qué jefa tan desgraciada, bueno, está bien, ¿no? lo contratas, y al rato termina comportándose o hablando de ti exactamente igual, entonces, ¿será que los seres humanos no cambiamos tanto? ¿será que deberíamos escuchar más a esas alternativas? ¿cómo hablar de tu ex con la nueva pareja? ¿qué cosas decir y qué cosas no decir? ¿qué experiencias han sucedido? Ese es el tema de hoy, anda, llámanos, compártenos, 682-3450, 619-688-2000, volvemos. ¡Hola, Facebook! Están un poco chuecos, ¿verdad? Ahorita voy a solucionar esto. Mira, sí, es que creo que la cámara la puse al revés, pero ya no podemos cambiar esto. ¡Ven a los martes y miércoles al campo de comercial mexicana, Omega, Doriana, Iper y Super, y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar, como la naranja, la menta y el ayote sin espina, están a solo 480 kilos. ¡Hola, Marisol! Creo que hay un poco de comercia mexicana, y la próxima sí tenemos que poner la cámara arriba. ¿Y la invitada? Es una estrategia nacional de cultura cívica con el compromiso de construir junto a la ciudadanía más espacios de diálogo a través de tres ejes estratégicos. La verdad... ¡Hola, Facebook! ¿Cómo están? ¡Hola, Marisol! Hola, hola, ¿cómo les va? Si no quieren balconearse, platiquen o sus historias. ¿Estás en Facebook Live? Ah, entonces no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Es que todavía no. Está bien, no. Ella es mi productora. Liz, ¿cuánto tiempo subimos? Todavía no tengo, o sea, es como a veces pienso que son 5, a veces pienso que fueron 6. No, como 6. Sí, ¿verdad? Ay, más quiero llorar. Debiste haber venido en jueves, aunque sea para sanar una parte de mi duelo, Liz. Pues me dijeron que voy. Yo también fue de mañana. Sí, debimos de... Para llorar por Lucy. Todos los jueves todavía le mando saludos a Lucy. ¿Lucy ya no viene? No, bueno, o sea... Para no que le desurrido. Sí, porque yo todas las noches, todos los jueves en la noche quiero sentirme peinada como para qué. Vamos a la información del tráfico. ¿Qué tanto como? Peels. Veinticinco puertas están disponibles. Quince automóviles han de espera por el audio. Cinco cuarenta y cinco filas de Red Lane. ¿De qué es el canal? Ah, de los textos, ¿verdad? Mira, que si te quiero etiquetar, Facebook es Marte. Eh, ya te reconoció. ¿Quién es? Facebook. La inteligencia artificial de Facebook ya dice que... Oye, ¿es este nuevo celular? Sí. Se parece a este. ¿Verdad? Por eso le tengo que cambiar al case, porque por eso ya Samsung. Llamar a 682-3450 y de San Diego 619-88-2000. Teníamos invitada, pero... ¿Qué? Ja, 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 ja. ¿Le copias a Samsung? Bueno, no es cierto. Quiero decirles que yo estaba muy contenta porque teníamos invitada, pero a partir de ese momento he decidido dejarla fuera del aire. O sea, el comentario que me acaba de hacer es una gran ofensa a todos los que son y somos fanáticos de Apple. No podremos sobrevivir a este comentario donde ella dice que el iPhone 10 es una copia de un Samsung. Haz el favor. S8. Mayoría de votos por WhatsApp. Díganme, ¿la dejamos hablar o la dejamos afuera? O sea, esta... ¿Ven? ¿Ven? Es a eso lo que me refiero. Es por eso la importancia del tema del día de hoy. ¿Cómo hablas? ¿Qué cosas dices? Ay, dice Selene que es fan tuya. No, pero Selene no cuenta. Selene no es parcial. Oye, a ver, tenemos otro comentario que dice Hola, saludos aquí en el trabajo y aprovechando que está calmado me puse a verte. Ah, muchas gracias. Síganos por Facebook para que conozcan a la que todavía no he decidido si le vamos a dar la palabra o no. Qué bueno. Ustedes lo van a decidir aquí en el WhatsApp en el 664-123-6969. Le perdonamos ese comentario que hizo sobre el iPhone 10. La pantalla se aparece. Ah, y ella sigue insistiendo. Ya sabes, de verdad es que a veces es importante, ¿no? Este, cuando metes la pata dejar de meterla. O sea, por eso el programa del día de hoy es como si ya hablaste de tu ex algo que le está calando al de ahorita le sigues, le aclaras, te quedas callado ¿qué haces en esos sentidos? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo hablar de tu ex frente a tu nuevo galán o galana? Eso es muy importante, ¿no? 682-3450-619-688-2000. A ver, estoy esperando un WhatsApp que me digan si recibimos a nuestra invitada. Si la presentamos... Ya dijeron que sí ahí, miren. Y ella sigue de indisciplinada aquí. Pues sí, efectivamente, ella es la señorita Liz Razo que es... Ay, tenía unos datos que darles ahorita y se me pasó. Ella es, este... Cintia Lizeth Razo y que no mandó su semblanza, ¿verdad? Para presentar la señorita. Ya te la sabes. Ella ha sido... Ella fue productora de todos los programas casi. Nada más se faltó noticias, ¿no? No, también noticias estuve. Uh, también. Perspectivas, cuando estaba Elia. Ah, Perspectivas. Ajá. Y Vicente, me tocó Vicente y después se quedó Selena. Ay, Vicente Calderón. ¡No! Se dan cuenta que hay que sacarla del aire. Bueno, ustedes no lo sabían, pero ya lo saben. Sí, la verdad es que cuando yo estaba... Era adolescente, yo estaba enamorada de Vicente Calderón y todavía es que escuchar a Vicente Calderón es un orgasmo auditivo, esa voz del señor. Y mira, y aparte, se ríe enfrente a mí. No, esto es mucha indisciplina en el estudio. Pero sí, como se dan cuenta, bueno, Liz y yo somos mucho más que amigas. Seis años, ella estuvo produciendo, bueno, primero Círculo Rosa, luego Sexo con Roberta, luego como cada mañana y la gran cantidad de programas de UTV y hoy, pues, como ya no, este, ya no estamos en UTV. Ya no existe TV. Pues ahora venimos a platicar con ustedes porque tenemos muchas ganas de verlo. Mira, ya se está burlando Selena Camacho de que ya lo dijimos al aire. Liz, ¿cómo está, señorita productora? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Roberta. Ya tenía ganas de visitar. De hacerme bullying. No, ¿cómo crees? Ya de visitar aquí también mi primera casa, mi primer hogar. La cuna, ¿no? Fíjate que Grupo 1 y Radio de verdad es que yo creo que se caracteriza por ser cuna y desarrollador de talentos. Hay muchos que han nacido, crecido y que hoy los podemos ver en otros medios y, bueno, tú no eres la excepción de ir viendo tu crecimiento y de muchas cosas que hiciste aquí en UTV y que hoy me da mucho gusto que estés aquí en cabina, aunque no que me estés balconeando. Pero hoy tenemos una situación interesante de qué platicar. Es qué onda con cómo se habla de los ex. Te vamos a platicar de este estudio, Liz, que dice que investigadores realizaron 400 encuestas a estudiantes universitarios que tenían una relación de menos de un mes y que habían cortado con la anterior pareja en los últimos tres meses. O sea, el reposo, el duelo, les duró un mes y medio aproximadamente, ¿no? Y 40% de los encuestados seguían manteniendo el contacto con los antiguos amores. ¿Es normal que les dure tan poquito el duelo? Yo escuché una vez que dicen que cuando dejas una pareja o te separas son, perdón, son 21 días, ¿es cierto? Escuché la otra vez así que comentaron y yo, 21 días, o sea, como 21 y ya, ay ya, para las 21 y ya se me quitó. Sí, para el 22 ya puedo, ¿no? Ojalá, ojalá. O que me digan de cuál tipo de 21 días. No, bueno, creo que esto está muy fundamentado en la situación donde dicen, y esto, también ha habido estudios que ya demuestran que no, pero bueno, pareciera que la mayoría de los seres humanos nos da cierto grado de confianza todavía sentir que esto es cierto porque había un, había un momento en el que se decía que una vez que haces 21 días algo se convierte en hábito. Entonces, la lógica es que si, por ejemplo, 21 días te despiertas temprano, llega un momento en el que ya estás acostumbrado a levantarte temprano, a comer de tal forma, a ir al gimnasio, y entonces, pues 21 días sin pareja tendría que la lógica también aplicar y decir, ah, pues ya, ¿no? Ya la superé. pero yo te voy a decir otras cosas, ¿no? Sex in the city, la Biblia, dice esta cosa, la Biblia dice que para superar una relación de pareja, chécate esto, tienes que durar la mitad del tiempo que duró la relación superándolo, ¿ya sabes? ¿Cómo? O sea, si duró la relación, imagínate lo que nos salpica, ¿no? O sea, si duró como 10 años, ¿5 años? Ajá. Ay, no. Está fuerte, ¿no? Pues es mucho. O sea, 5 años como en duelo. Ajá, 5 años para que ya no te duela la persona, ¿no? O sea, a lo mejor si tienes otra relación o algo así, pero es como 5 años todavía sigue siendo así como de lagrimilla, ¿sabes? O sea, si dices tú, ay, qué fuerte, ya casi que les voy a creer. Pero el otro día en alguno de los cursos que tomaba precisamente con un maestro español, él decía que aproximadamente tendría que ser al menos un año. Y fíjate que me me convencía la razón por la que él decía en un año vuelve al menos a pasar otra vez la primera vez sin la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes 5 años celebrando Navidad, celebrando Año Nuevo, celebrando Zambal, los pañuelos clínicos, ya por Dios, traigan una terapeuta con la persona y entonces es como la primera Navidad que no estoy con él, ¿no? Entonces, claro que es el primer impacto, la primera situación, la primer Año Nuevo, el primer, otra vez mi cumpleaños, ¿no? Otra vez su cumpleaños, otra vez el aniversario. Y entonces a lo mejor como que sí hace sentido, ¿no? Porque si te permitieras el vivir esas primeras veces como realmente ya soltando la relación, es probable que ya estés más listo para otro, ¿no? Creo que eso hace más sentido. Pareciera, ¿no? Pero fíjate que, según este estudio, dice que se reportaron mayores niveles de sentimientos románticos por el ex y experimentaron una peor adaptación a la ruptura, es decir, que no lo han superado del todo y siguen sintiendo algo por el ex. Tan fuerte. Y entonces podríamos preguntarnos si efectivamente hay, ¿no? Este, una situación donde ¿para qué seguir manteniendo ese contacto con el ex? Pero, por ejemplo, si duró mucho tiempo con él o aunque haya durado o con ella. Es que fíjate que no estoy, a ver, sería interesante como a veces tiene que ver con la duración y creo que otras veces tiene que ver con el grado de, esta palabra sí está, significancia, ¿no? Sí. O sea, es como, a veces pueden ser relaciones súper cortas pero que realmente se convierten en mucho. Sí, aparte de intensas es como realmente es muy significativa porque a lo mejor es como la primera vez que te enamoraste, la primera vez que sentiste eso, la persona que si para ti es significativo que es la madre o el padre de tus hijos, como puede ser otra persona con la que estuviste 15 años porque te casaste porque era lo que seguía y realmente no fue tan intenso, ¿no? Entonces, esa es una situación muy interesante, o sea, es no siempre, y esta es una frase muy fuerte, no siempre te casas con el amor de tu vida, qué fuerte. Vamos a una pausa para superar esto, ya volvemos. ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Nadia, ¿cómo estás? Selene Tufán se está diciendo a ver ahora. Carlos Galindo, el travieso. Carlos. Saludo a los dos, hola Carlos. ¡Mira! ¡Aida! ¡Besos! Es más, ¡Cáile! De hecho, deberíamos hacer... Oye, si hacemos un jueves. Ah, sí, 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 sí. ¡Aida, caile un jueves! Sí, vamos haciendo un jueves de flashback. Que venga Aida, que venga Sochi. No, la Sochi no te va a dejar hablar. No, no. Que venga Sochi, la Aida, sí, 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 ya lo dije. Pues yo no lo dije, Selene, lo dijo ella. La estoy tomando fotos. Diga, chis. Que Selene no está tomando fotos. ¿Ya? Ay, ay, ella estuvo conmigo en la escuela, en la prepa, en la Lázaro. No puedo decir cuántos años, porque no puedo sentir. No, no voy a decir cuántos años, sí, sí, sí. Uy, sí, la sube. Tú también eres niña de México, yo ya hay niña de México también. Voy a estudiar. ¡Aaah! ¿Qué sí? ¿Y en las próximas elecciones de 2018 capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los puntos de la y los mexicanos? Trabajar como supervisor o capacitador a la receta electoral. ¿Ya la tomaste? Ahora ven tú y que no alguien no la tome, o que la hora vamos a decir la ida que no la tome. Selena, yo no lo dije, la que me sacó del clóset fue ella. Nunca dije. ¿De qué? ¿Nunca lo dijiste? No lo dije que no lo dijiste su acta de nacimiento en línea. ¿Vicente? ¿Pero? Aquí no le gusta Vicente Calderón. Ay, yo puedo escucharlo por sí. Dejan que lo conozcan en dos minutos. Hola. Te dije, ah, no les platiqué que me lo encontré el jueves pasado en Televisa. ¿A Vicente Calderón en Televisa? Ajá, yo no voy a decir ¿Por qué le toman la foto así? cuéntame, cuéntame. ¿Van? Déjenme decirles que Selena tiene esta Insta, Insta, Insta Fever. Tiene Insta Fever. Eres mala amiga. Con 32 minutos. ¿Tiene Insta Fever? Pues sí, esta mujer todo pone en Instagram. A través de RCN 1470. Sí, Liz viene, viene, viene muy silvestre. Muy silvestre, Liz. Miren, esto que ustedes están viendo. ¡Ay, apaga eso! No le importa ella. Esto que ustedes ven es lo que yo vivía todos los jueves. ¿Ya se dan cuenta por qué lo extraño tanto? No, y luego todavía falta que Liz se ponga a gritar. ¡Balance, Quique! Yo pensé que eres una mesa rodada con todas las hijas. Sí, hay que hacer un jueves en su TV. Sí, 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 por favor. Pero vamos a poner, ¿sí mire eso? Sí, aquí te estoy viendo. Vamos a hacer un jueves de su TV para que ustedes sepan que vamos a tratar de este año todos los jueves. El otro día vi a Quique, el otro día vi a Quique, el otro día vi a Quique, y va pasando Quique y yo, balance, Quique. Ese es un chiste de televisión que hoy les explico en lo que yo entro que es como el fondo es verde, hay que hacer un balance de blanco, entonces Lizette que estaba a dos oficinas, le gritaba a Quique que pusiera una hoja, entonces era como la hora de la gritería, aparte de lo que sucede fuera de cámaras. Juana, hola Juana. Sí, definitivamente es que tenemos que hacer un jueves de viejas, éramos muchas las mujeres, o bueno, éramos varias las mujeres que estábamos los jueves aquí, y la verdad es que era muy divertido, van a ver, les vamos a traer un pequeña porción, una pequeña rebanada de lo que vivíamos los jueves en UTV, y hoy seguimos platicando, nos mandan a través de WhatsApp, recuerda que puedes mandarnos tus comentarios a nuestro maravilloso tema que es, digo, a nuestro maravilloso WhatsApp que es el 664-123-6969. Dicen, que sí, que las cámaras del Samsung son mejor. Estuve en una relación de 10 años, tengo un año y medio separado, y me sigo acordando y extrañando, creo que cada relación es diferente, saludos. Es que justo eso es lo que me rehuso, bueno, no sé. ¿Te rehusas como mujer a pensar que a alguien más pueda seguir extrañando después de tanto tiempo? Pues es que entonces digo, entonces si ando con alguien, y si ese alguien tuvo una relación de muchos años, entonces como sé que sí realmente me quiere más que a la otra persona. Ese es el tema, y esa es la incertidumbre con la que finalmente no hay otra forma de poder vivir, ¿no? O sea, la realidad es que no lo sabemos. De alguna manera nosotros podemos ver en las actitudes y en las acciones que pudiera ser, pero lo cierto es que lo que cada persona vive, siente y sueña, ¿no? O que al cerrar los ojos está viviendo eso, eso es una situación que nunca vamos a poder dominar. Como que ahí tienes que ser bien segura de ti, ¿no? Para que no te cale. Su ex. Exactamente. Fíjate que esta es una situación interesante porque hay muchas personas que cuando empiezan una relación de pareja empiezan siendo amigos, ¿no? Ya sabes, es así como es tu mejor amigo. Muchísimas veces las situaciones y las relaciones se dan en función de ¡Ay, terminé con mi novio! Entonces es con quien empiezo a salir, con quien empiezo a platicar, y en ese momento empezamos a platicar todas las cosas. O andas mal con tu nada. O andas mal, ¿no? Y aquí lo interesante es cuando sentimos que tenemos ese tipo de relación, estamos como tan en confianza que luego decimos cosas que resulta complicado asimilar cuando ya estamos en la relación, ¿no? Y fíjate que entre las razones por las cuales no es una muy buena idea de hablar del ex con la nueva pareja, dentro de las que citan es que, bueno, le harás creer que aún sigues involucrada con él o con ella. Bueno, y luego también, bueno, no se presta también, por ejemplo, que cuando le estás platicando a esa nueva persona las cosas que no te gustaban de tu ex novio, él las trata de evitar, entonces realmente se crea como que una falsa actitud de él por querer quedar bien contigo. Y entonces, aquí es una situación interesante de cómo es que hay personas que sienten que el conocer de las ex relaciones van a darles como cierto grado de herramienta donde entonces lo que ya te gustaba pues lo hago y lo que no te gustaba lo evito pero que no necesariamente coincide con quien yo soy. Entonces, tarde que temprano el teatrito se cae. Y se vuelve complicado. Entonces, si tú ya te mostraste con la persona de una forma, ¿no? Porque querías agradarla, entonces cuando ya te cansaste de estar haciendo eso, cuando ya te enfadaste y le muestras quien tú verdaderamente es, entonces claro que se convierte como en un reto bastante complicado de entender, a ver, ¿cómo? Pero si antes hacías eso, ¿no? La típica situación es que si antes me traías flores ¿por qué ahora me las traes? Pues noticias, news, news, ¿no? La verdad es que él no era de comprar flores, te las compraba porque pues él sabía que de esa forma te iba a conquistar. Que te gustaban las flores. Y no nada más los hombres, también las mujeres aprovechamos esos truquitos para después encantar o encandingar dirían las abuelitas. Fíjate que algo muy interesante es justo les decía yo antes, ¿no? Es si tú hablas de tu ex pestes, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué te hizo? ¿Qué es un desgraciado? ¿Una desgraciada? Y tal. Yo creo que lo más lógico que desafortunadamente no pasa porque en ese momento estamos con la dopamina, todo lo que da. Pero lo más lógico es pensar que entonces pasado mañana va a hablar igual en ti, ¿no? Sí, porque lo mismo que tú haces, como dicen, como es, ¿quién te garantiza que no va a ser lo mismo cuando no esté contigo? Y en ese momento nosotros pensamos que no, porque es que realmente yo no soy como ella, ¿no? O yo no soy como él, entonces a mí sí me va a querer, aparte yo voy a ser mejor. Ajá. Y aparte en ese momento piensas que la relación va a ser forever and ever, entonces como, meh, como nosotros no vamos a terminar, ni siquiera consideras eso. Lo cierto es que lo más probable es que sí, que como se comportó con su ex, se va a comportar contigo, entonces, en este momento, pregúntate, la persona con la que estás, es que sabes de cómo era y de cómo le hablaba con la ex, porque te tengo noticias, lo más probable es que en breve se comporte así contigo. Vamos a hacer una revisión. Fíjate que este, también hay una situación interesante, ¿no? Luego le echamos toda la culpa a la otra persona y a fin de cuentas eso tampoco es como responsabilizarlo mucho del por qué la relación de pareja término, a veces es como a toda la culpa y todo lo hizo él o todo lo hizo ella. Ella fue la que tuvo la culpa, yo no voy a ser igual que ella, voy a ser mejor que ella, sí. Pero cuando no sabes de la expareja, ¿qué? Es que esa es una situación interesante, fíjate, ¿cuántas veces las personas también están en el otro extremo, ¿no? Hemos hablado de cuando pareciera que le es importante y tiene una vinculación, pero ¿cuántas veces las personas están tan, sí, lo voy a decir, tan ardidas? Que no hablan, es como si de verdad hubieran nacido en el día uno cuando te conocieron. Ah, ok. Entonces borraron como todo su pasado, no sé, a mí, a mí, a mí sí me prendería un, un foco rojo que definitivamente, pero para nada, para nada existiera en su vida todas las otras personas que estuvieron, ¿no? Entonces no es normal que no hable de su... pues, o sea, una cosa es, tampoco quiero que hable todos los días en todo momento, ¿sabes? Pero cuando es el tema de... la innombrable. La innombrable. Ya sabes, cuando es así como el cuarto oscuro, tenebroso, con telarañas en la puerta, al cual nunca se puede acceder, como que algo te dice, ¿no? O sea, es como que o esconde un tremendo amor por la ex, o un tremendo odio que no ha podido superar y que por ende no está sano tampoco. O sea, es como todos tendríamos que aprender a convivir con nuestro pasado, ¿no? Pero cuando alguien ese pasado lo esconde, así como, es que de esa parte no voy a hablar. Pues como, ¿por qué? ¿Qué tan traumático fue? Exacto. Y si es tan traumático, entonces significa que la huella sigue viva. Así sea, no es una... Así sea que no haya amor, probablemente mucho enojo todavía. Y no estoy muy segura que alguien que pueda tener mucho enojo, que pueda tener mucha culpa, que pueda tener... Rencor. Mucho rencor o mucha tristeza por alguien... ¿Sienta amor? ¿Será capaz de sentir amor por alguien más, no? Sí, o sea, a ver, pensemos en estas situaciones. Son dos personas, pero a fin de cuentas es como... Qué bueno que yo no odio a mis sexes. Pregúntate si el tuyo no odia a sus sexes, ¿no? Ese es el tema. Ajá, pero fíjate, en esa parte es como... Yo sé que muchas personas que están escuchando dirán, no, no es cierto, porque son dos. Son sentimientos diferentes por personas diferentes y a lo mejor sí hace sentido, pero yo pienso que el corazón, si es que ahí es donde queremos pensar que están todas las emociones, porque sabemos que hay otras en el estómago, es capaz de generar cierta energía, ¿no? Como un foco. entonces, si la gran parte de la energía está ocupada en todavía odiar a la otra persona, en todavía sentir culpa porque como la engañó, por eso no funcionó la relación de pareja y perdió a su familia, pero la mayor parte de esa energía está centrada ahí, pues, ¿cuánta energía queda para que te quiera o para que forme una relación bien contigo? ¿Sí me explico? Sí, porque trae como ese rencor adentro de él. Exacto. Y no puede como que estar libre. Exacto. Para ti. Siempre, siempre les he dicho, ¿no? Es ley básica de la física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y si el espacio se llama pareja y todavía hay alguien ahí en una energía positiva o en una energía negativa, no sé dónde puede ser, ¿no? Fíjate, nos escriben ahorita por WhatsApp, acuérdate que nuestro WhatsApp es muy, muy sencillo, es el 664123 6969 y estamos recibiendo tus mensajes. Dice Cherry, anécdota, hace algunos años mi hijo le pidió un celular a su papá pero está pequeño y su papá se le hizo fácil decirle cuando cuando salga el 10 te lo compro. Mi hijo lo escribió en una hoja y su papá se lo firmó. Ahora mi hijo tiene 17 años y todavía guarda la hoja cosita divina con la pena. O sea, dile a tu esposo que se lo va a tener que cumplir. No, mi hijito, imagínate a los 17 años con un iPhone 10, Dios mío. Lo que ustedes acaban de escuchar a quienes están escuchando en radio es que se nos vino una parte de la pared encima se nos está cayendo el set, no es cierto. Entonces, por eso gritaron aquí, ¿no? Este, fíjate, ese tipo de situaciones es importante esta pregunta o en este comentario que nos dicen de esa promesa que se guardan, ¿cuántas veces no hemos dejado atrás la promesa que le hicimos a la pareja pasada? Y aún la seguimos guardando, ¿no? y entonces, este, hay cosas que prometimos no hacer con la otra o no hacer en este momento o que no nos permitimos en este momento hacer porque, no sé, por ejemplo, yo dije que nada más iba a tener una esposa, ¿no? Nada más me iba a casar una vez y a lo mejor la relación presente es una relación que me satisface, es una relación en la que soy feliz, es una relación en la que he tenido hijos y tal y no me permito dar ese lugar o ese momento o esa oportunidad por cumplir ese tipo de promesa que a lo mejor a la otra persona ya ni le importa y ya se casó también a lo mejor ya se casó, ¿no? pero hay ese tipo de situaciones que a veces pero entonces no quieres a tu nueva pareja tanto justo lo que te digo o sea, es como si no has no la has superado si no has logrado superar si no has logrado y no sé es como a veces confundimos mucho el respeto con otras situaciones yo he escuchado muchísimas historias de mujeres que quedaron viudas que se divorciaron y que dicen no, es que yo nunca más me permití tener una relación con otro hombre porque mis hijos eran primero sí, yo también lo escucho o estaban chiquitos o estaban chiquitos y cómo meter a otro hombre en el caso de las mujeres escucho mucho eso de que no, yo no me volvería a casar porque pues mi niña cómo voy a meter a un hombre por ejemplo y el que no metas al hombre a tu casa porque entiendo que por seguridad hay que privilegiar la protección hacia tu hija pero eso no significa que tú no te puedas salir y meterte a la casa de ellos vete a un motel que se yo claro o sea la parte donde tú misma decides matar a tu mujer ¿no? a ti como mujer regresamos platicando de qué hacer y cómo hablar con las relaciones de los exes ya volvemos ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 se reconoció Nadia o sea borrón y cuenta nueva y no estoy muy segura que borrón no pueda ¿qué? ¿qué es? ¿desclaro? ¿eso no podrían borrón y cuenta nueva? es que tampoco creo que lo iba a ser porque quien tú eres quien tú eres ahorita no vamos a decir lo a la ley quien tú eres ahorita lo eres gracias y a pesar de la relación anterior o sea si no honras tu pasado y no puedes ni mucho futuro ¿sabes? por más que desgraciada que haya sido la relación que dice esto no esta relación nada más me dañó que no es cierto una relación no nada más te da daño pero ok suponiendo no fue lo peor capítulo de mi vida ajá pero te enseñó entonces si tú si tú vas diciendo no eso no lo quiero no sé qué tanto está haciendo aparte de injusto contigo mismo pues negando la tendencia natural de la vida o sea hay días que son muy feos y hay días que son muy lindos y los dos se construyen no sé mi sex ¿qué hace mi sex? ¿ya están casados los dos? ¿sí? bien felices o sea yo a veces los digo y digo ah yo podía haber sido la que estaba con él ahí casada ¿ya habrías querido? pues están felices también pues están como también llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 por ellos a ver mis sex pero sí me da gusto que estén bien pero sí ya son papás los dos de verdad pues ya ves que a lo mejor yo hubiera sido mamá ¡ay qué fuerte! hasta me ahogué es que estamos platicando nos dicen por acá en Facebook entonces Borrón y Cuenta Nueva y yo platicaba con Liz fuera del aire y le decía bueno la verdad es que yo no creo que sería lo conveniente hacer Borrón y Cuenta Nueva porque por muy mala que hayan sido la situación la relación de pareja te hizo crecer te hizo formarte o incluso te hizo deformarte porque claro que también o sea se nos aboya el corazoncito se nos rompe y no se nos vuelve a pegar igual ¿no? entonces si tú no honras todo lo que ha sido tu historia creo que difícilmente puedes enfrentarte a un futuro o construir no enfrentarte construir un futuro que esté sano y abrazando todo lo que tú eres ¿no? y nosotros pensamos que o sea que ya con ponerle ex lo sacamos de la vida pero no o sea es como nunca va a poder salir y hay situaciones en las que nunca van a poder salir porque por ejemplo si tuviste hijos con esa persona nunca se va a poder ir de tu vida nunca no hay forma si o sea no hay forma si dicen que la primera persona con la que tuviste relaciones sexuales ¿no? de alguna manera pues a lo mejor nunca te acuerdas pues pero pero algo implicó ¿no? o la primera persona que te rompió el corazón o sea ya no vas a llorar me queda claro que ya no le vas a llorar después de no sé cuánto tiempo pero te enseñó algo que a veces es como la desconfianza que cuando logras evolucionarla la conviertes en protección pero si no te quedas como con resentimiento ¿sabes? o sea no sé no sé porque muchas veces pensamos que a lo mejor sería borrar cuando pienso que la vida también se trata de sumar ¿sabes? de tomar las experiencias buenas y malas porque son las que te van a ir construyendo día a día ay que fuerte fíjate que dice Michelle se arrepienten pero evitan las cosas buenas y es mejor aceptar y superar diría yo ¿no? si justo es lo que estábamos diciendo este nos manda saludos Dagmar ey Dagmar ya no está bueno preguntar que si estaba aquí nos manda una pregunta una chica anónima ¿qué pasa por WhatsApp? acuérdate tienes la oportunidad de escribirnos al 664123 6969 ¿qué pasa si después de 14 años vuelvo a ver a mi ex esposo y me vuelve a reconquistar? tenemos una buena relación pero éramos muy jóvenes e inmaduros help me Roberta me siento perdida ¿de verdad se puede regresar con un ex? claro ¿por qué no? donde hubo fuego cenizas quedan la poética Liz acabo de darte un buen argumento para que liberes tu culpa pero ¿por qué no? o sea creo que si tienen muy claro al paso del tiempo ¿por qué es que en ese momento no sucedió? y que ustedes como personas han crecido y evolucionado en eso ¿por qué no? o sea a veces no sé la relación no funciona vamos dando ejemplos que se me puedan ocurrir la relación no funciona porque ella era muy celosa ¿no? y al paso del tiempo y a lo mejor al paso de diferentes relaciones entendió que no tiene sentido ser celosa y entonces bueno perfecto a lo mejor tú ya no eres celosa y él sigue en ese lugar ¿no? peor si entonces él ahora viene a buscarte porque era celosa y ahora le gusta que sea celosa ¿no? pero no sé puede ser por eso puede ser porque están muy jóvenes como ya dice en la prepa claro ¿no? y esto de ser jóvenes inmaduros habría que a lo mejor decir qué fue lo que hizo que no funcionaran y me queda muy claro que el crecimiento siempre es importante a veces sabes que creo que es importante la separación y no siempre yo sí creo y sí creo como terapeuta que un tiempo vale pero a veces también creo que una separación definitiva vale o sea ¿sí? sí sí, sí, sí nos separamos este cada quien crece evoluciona y a lo mejor de verdad es como podemos regresar como dos personas maduras exacto dos personas más grandes ¿sabes? sí o sea donde hemos superado los miedos donde hemos superado aquella cosa en particular y a lo mejor cuando nos volvemos a encontrar encuentro en ti todavía esta resonancia y encuentro en ti todas esas cosas que me gustan pero ya no creamos esa mala chispa entre los dos y podemos volver a iniciar claro como también a lo mejor puedo encontrar que te sigo queriendo de una forma de amistad o de como primo pero que ya no me prende ¿no? entonces eso eso puede ser algo también que se logra ¿no? entonces sí sí definitivamente creo que se puede ¿y por qué? y porque mucha gente Roberta dice y también lo escucho muy seguido de que no es que si me pide tiempo es que ya ¿por qué crees que tenga como que la gente esa idea o que muchos no como aceptan será porque no quieren como dejarla como esa parte no sé porque siempre escucho eso pues de que este quiero tiempo no si es tiempo entonces ya terminamos ¿sabes cómo? porque claro que existe a ver creo que los seres humanos no nos gusta mucho lidiar con la incertidumbre entonces si yo te pido tiempo es vamos a ver sí y después de ese tiempo que para empezar regularmente no decimos exactamente cuánto porque la verdad es que no lo sabemos y dos es cuánto o sea y luego vamos a volver o luego vamos a ver si sí o sea regularmente el tiempo va acompañado de vamos a darnos un tiempo y vamos a ver si nos extrañamos si te quiero si quiero estar contigo entonces la otra persona es así como espérame no pues dame una certeza no dime que quieres una semana de vacaciones y vas a regresar pero no es así ¿sabes? entonces por eso yo digo a veces cuando es como un definitivamente es incluso que puedas ser en amores sabes que te amo y todo pero en este momento necesito ir a explorar a ver a buscar a sentir a descansar ¿no? porque a veces es como necesito descansar de todo esto y ver qué es lo que quiero pero con un con una sensación de libertad porque también hay un cierto grado de egoísmo en el darme un tiempo ¿no? es como ah ¿sabes qué? como que tengo dudas pero ahorita regreso y voy a poner un ejemplo bien bobo pero es como vas y te mides unos zapatos y dices tú ay a lo mejor pues tan chidos pero me gustaría ver si encuentro otros mejor y entonces dices a la señorita de la tienda oíganmelos aparte y ahorita regreso ah ya ¿sabes? sí 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 ¿por qué? porque dices tú bueno pues peor nada ¿se me va a llevar o no? o sea ajá dices tú pues peor es nada ¿no? o sea es como voy a ir a todas las demás tiendas y si no me gusta ninguno regreso por estos pero no sueltas esos que ya ¿sabes? entonces esa es la sensación también con las relaciones de pareja es como no le dices definitivamente sabes que en este momento no eres mi zapato y mi horma ideal pero tampoco te quiero dejar tampoco te lo quedas ¿no? entonces claro que esa es una situación que muchas personas no pueden asimilar hay quienes sí lo logran hacer hay otro mensaje que dice que no que el papá está consciente que tiene la la deuda de pagarle el iPhone X tenemos todavía otras cosas más que decir el tiempo se nos ha terminado ¡no! oye que rápido se fue ¿es solo una hora? es solamente una hora hay que decirle a Wally que nos dé una hora más cuando cambien las noticias ¿no? fíjate que entre las cosas que debes evitar hacer es evitar dar detalles muy minuciosos siempre es importante que hables bien sobre todo que te reconcilies con la historia y aquí la pregunta de otro programa será ¿qué tanto necesitas saber sexualmente de la historia de tu pareja? pero ya ¡ay! eso sí es normal digo yo bueno no sé ¿sí? pues preguntarle así como que ¿qué hacías? no sé vamos a retomar ese programa saber o no saber la historia sexual de tu pareja por lo pronto muchísimas gracias por habernos acompañado Liz gracias por estar aquí con nosotros gracias Roberta por invitarme se me fue muy rápido esta hora muy rápido y espero que pronto regreses acá con nosotros cuando quieras yo puedo este horario me queda perfecto así que cuando cuando quieras aquí estoy perfecto y pronto vamos a traerles bárbara les voy a traer a todas las mujeres que estábamos en UTV muchas gracias por habernos acompañado a través de Facebook a través de Whatsapp y a Walter en cabina regresamos mañana con otro tema mira están diciendo que ocupan dos horas sí pero hagan esa petición a gerencia no me lo digan a mí háganlo con gerencia ellos pueden resolver mañana vamos a platicar de cómo hablar de sexualidad con los hijos hasta mañana bye oye Aristeo mandó mensajes Aristeo hola hola Gabi hola a todos bye bye bye